Música Estamos mostrando la nueva Eclipse 16, modelo 2019 obviamente. ¿A qué modelo reemplaza? Esta reemplaza la anterior 16, que cambian las medidas, esta cumple con los 16 pies reales, son 4,90 metros. ¿Cuál es la configuración interior y si es que admite más de una? Esto no admite más de una configuración interior y es como la que tenemos acá con doble butaca giratoria, asiento enterizo en popa. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie? El equipamiento de serie de esta lancha, hay dos versiones, una versión básica que viene sin relojes, sin coldillas, sin tono de proa. Y tenemos una versión full que incluye todo eso y un tanque de combustible también. En el otro caso, los tanques, ¿cómo son portables? Son tanques, sí, portátiles los que vienen con el motor, 25 litros. ¿Qué está llevando a las marcas en la Argentina a producir embarcaciones con tanques portables? Hay mucha gente que directamente quiere la lancha así, con su tanque básica para ir a pescar, para no tener tantas cosas que cuidar, también me plantean. Creo que esta lancha tiene, para los dos tipos de público, el que busca la lancha con todas las comodidades, el que busca la lancha para ir a pescar, ensuciarla. ¿Cuál es el peso y si es factible y si es cómoda para trailerear? Es una lancha muy traileable porque es una lancha de aproximadamente 650 kilos, es cómoda, es maniobrable para el trailer. Una persona sola puede bajarla en cualquier laguna. ¿Considerás que los 16 pies es la eslora para el que se hace al agua, para el que comienza con su primera lancha? Yo creo que es una eslora correcta porque mucha gente que está empezando acá con la Náutica, tiene miedo de meterse con una lancha más grande, son 2 metros 11 de manga, 4,90 de eslora, tiene casi un metro de puntal. Es una lancha segura para navegar. ¿Cómo se construye la nueva Eclipse 16? La nueva Eclipse 16 lo que tiene es que es una lancha que tiene pocas piezas de matricería, es una lancha muy bien armada, tiene muy buenas líneas de agua, hay que probarla, hay que probarla porque sorprende. La configuración interna es sencilla, dos butacas y un asiento enterizo, pero muy bien terminada, como siempre hace Arcoiris. ¿Cómo es el fondo? Es un fondo muy en B, esta lancha tiene una característica de que el fondo tiene una parte plana que hace que planee muy rápido y con muy poca potencia. Por eso admite desde los 55 caballos hasta los 90. ¿Cuál es la potencia sugerida en este caso dentro de ese rango? Mirá, a mí me gusta mucho la configuración media con el 75, yo la probé con el 75, la probé con el 55 también, pero el 75 le da a la lancha todo lo que necesita y le sobra también. El 90 es al que le gusta mucha potencia, pero con el 75 podemos hacer deportes náuticos, podemos ir a pescar, podemos pasear con la familia, no requiere de más potencia. A tu criterio Lucas, ¿cuáles son los puntos destacables de este modelo? Puntos destacables, es impresionante la versatilidad que tiene en cuanto a potencia, es una lancha que con 55 caballos planeó excelente, navegó muy bien y no tuvo ningún tipo de problema. Tiene un diseño hermoso, continúa con el diseño de las Eclipse. Es una lancha económica, tiene la posibilidad de armarla full o básica. Y si relación precio-producto es excelente, es para mí lo mejor que hay ahora en el mercado. Lucas, agradezco el tiempo que nos has dado, todos los conocimientos que nos transmitiste de la nueva Eclipse 16 y te hago entrega de las gafas de Unión Pacífica. Que las disfrutes. Seguimos en Esloras, enseguidita nomás los comentarios finales. Eclipse 16 Comienzo el comentario final, enumerando algunas de las características generales de la lancha. Tiene una eslora de 4,90 metros, manga de 2,11 metros, puntal de 95 centímetros. El calado del casco es 30 centímetros. El peso de la embarcación, 650 kilos. El rango de potencia va desde los 55 a los 90 HP. Tanques de combustible, dos portables de 25 litros cada uno. La lancha está habilitada para transportar 6 pasajeros. Cuando digo nueva Eclipse 16, es porque estamos en presencia de un nuevo casco, nueva cubierta y nuevos interiores. La lancha tiene un diseño exterior muy atractivo, con esos rasgos de familia que tiene toda la gama de lanchas Eclipse. El cockpit es de buenas dimensiones y transitabilidad. Dos butacas giratorias adelante, un asiento recto en popa y un lógico open de proa hacen a las comodidades interiores. Es de destacar el buen franco bordo, algo muy valorable en esta eslora al momento de evaluar la sensación de seguridad interior. Tiene un cómodo puesto de mando con buena visibilidad y adecuadamente protegido por el parabrisas envolvente. Tiene gran espacio para las piernas del timonel. El combustible puede almacenarse en dos tanques portátiles de 25 litros cada uno o como opcional, la marca ofrece un tanque interno. Entre los 55 y 90 HP está el rango de potencia que permite la Eclipse 16. Nosotros la probamos con el tope. En este caso con un Mercury 4 tiempos de 90 HP y hélice de 19 pulgadas. Este motor tiene 4 cilindros con 8 válvulas, 2.1 litros de desplazamiento e inyección electrónica de combustible. Esta potencia empuja sobradamente a la Eclipse 16. Entiendo que con 70 caballos para un uso familiar tiene que funcionar muy bien y con un menor costo inicial. Vemos algunos datos registrados durante la prueba de navegación. A 3.000 vueltas, potencia de crucero, la velocidad registrada fue de 26 nudos. Al régimen final del motor, 5.200 vueltas, la velocidad final fue de 42 nudos. El consumo estimado de este motor con esta hélice y en esta embarcación estaría en el orden de los 8 litros hora. Es ágil en navegación, tiene buena actitud y muy dócil a los requerimientos del timón. Concluyendo, esta nueva Eclipse 16 de Arcoiris reemplaza al modelo anterior sumando más virtudes a un ya exitoso modelo de la marca. ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo ComunidadNautica.com